¿Por qué de esta investigación? Desde pequeña he observado este tipo de fiesta y siempre me llamaba la atención el hecho del tipo de música que colocaban, las personas que asistían y todo lo que ellas guardan. Sobre todo la parte de que la mayoría termina siempre en un conflicto o en violencia. ¿Por qué hemos venido trabajando, combatiendo este tipo de fiestas conocidas como OPEC? Bueno, porque son un sitio donde se genera violencia que ha causado fallecidos. En el 2015 hubo 9 fallecidos por arma de fuego en este tipo de eventos, en el 2016, 11 fallecidos por arma de fuego. Allí hemos encontrado menores de edad, consumo de drogas, indocumentados extranjeros ilegales en el país y toda esta actividad. Toda sociedad pasa por un proceso, tiene sus normas, reglas y todo lo que tiene que cumplir dentro de un patrón de orden. En este tipo de fiesta ese patrón cotidiano se rompe y allí en ese espacio se puede hacer lo que no se puede hacer. ¿Y qué es lo que te motiva a ir a pesar de todo eso? Ah, bailar, me gusta bailar. Porque lo que pasa es que así como hay gente buena, hay gente mala. O sea, y nosotros vamos como que a distraernos ya. No vamos en mente de nada ni de consumir. Incluso hay competencias de bailes o piques que pueden terminar también en peleas debido a que existe una riña entre los que están bailando. de que si yo soy mejor que tú, que si yo bailo mejor, que si no bailo mejor. Y entonces todo esto invade ese espacio y por ende serían los primeros elementos con los que se puede generar violencia. Los piques son por culebras que me dijiste, pero entre malandros también. ¿Asisten malandros? Sí, claro, existen bandas, siempre andan armados, pero nosotros no nos alejamos. O sea, no estamos ahí al lado de ellos, pero para que no lo agarren con nosotros.